Tú quieres un show Ya ha comenzado el paseillo, ya se ha formado un corrillo Te puedes divertir, puedes saltar, puedes vomitar porque ya están aquí Ya están aquí los poderos muertos, ya están aquí, muertos, muertos Ya están aquí los poderos muertos, ya están aquí, muertos, muertos Acaba de entrar, hermano, le dejó una mano en el bocete Te sigue Antonio, bienvenido, con una tirita en la herida Ya están aquí los poderos muertos, ya están aquí, muertos, muertos Ya están aquí los poderos muertos, ya están aquí, muertos, muertos Pasa por la puerta del monte el magnífico Que en el cielo se ha comprado un frigorífico Va a su lado el gallo de Triana Ayudado por su hermana Y hasta aquí los toreros muertos Y hasta aquí muertos, muertos Y hasta aquí los toreros muertos Y hasta aquí muertos, muertos Muertos, muertos Muertos, muertos Muertos, muertos Muertos, muertos 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 Muertos